Hola amiguitos, aquí AntoKids en un nuevo video para el canal y continuamos con Clash Royale amiguitos Uno de los mejores juegos que he jugado, pero también me cabrea mucho amiguitos, me cabrea mucho, bueno eso es lo de menos En el anterior video amiguitos, utilizamos este mazo de cartas, utilizamos este mazo de cartas y ganamos Así que hoy también vamos a seguir con este mazo y si perdemos vamos a utilizar otro mazo Comencemos amiguitos a buscar rival, a ver con que nos encontramos en esta nueva batallada Vamos a ponernos más cómodos aquí, estoy aquí en el sofá amiguitos y vamos a ponernos más cómodos Ok, ahora si, encontramos rival, encontramos rival, así que comencemos, comencemos Nuestro compañero se llama Brian, así que es lo que toca amiguitos, empecemos, empecemos Muy bien Vamos a utilizar este señor aquí Y ya empezamos mal amiguitos, ya empezamos mal ahí Con la mala conexión que tenemos de no utilizar Bueno, creo que yo fui el errado porque yo vi que algo me quincaba que si iba a sacar el tronco ese que tenía ahí Ok Vamos a sacar ahora a este señor Ya me daño por allá arriba, ajá Tienen un mini P.E.K.K.A. Yo tengo a los esqueletitos por acá Ahí está, ven a los esqueletitos Ajá, habían tenido ese cabezón Perfecto Perfectamente Ajá, también tenían a sus esqueletos Saca ese tronco Saca ese tronco, ahora a ver, lo saco o no lo saco, ok Muy bien Vamos bien, vamos bien Perfecto Nosotros vamos a ir también con la valquiria por acá Vamos a ir más por este lado Muy bien, vamos a utilizar ahora el minero Muy tarde lo ha sacado Muy tarde lo ha sacado ese Principito se llama Yo creí que era una mujer Vamos Vamos Que buena jugada amiguita Que buena jugada amiguita Que buena jugada amiguita Ahora vamos a por allá Vamos cabrón Hay que analizar esos animales Vamos por acá Ahí le hemos cagado Aquí le hemos cagado amiguita Le hemos cagado por lo que hay Muy bien Seguimos ese animal Por por acá Perfecto Perfecto amiguita Ese cabrón es una desgracia Hemos perdido Hemos perdido amiguita con estos marica Así que vamos a tener que utilizar otro mazo de cartas amiguita No es lo que hay A ver El 7 es este Este es un mazo Antiguo Y muy popular Todo el mundo lo usaba este mazo Así que vamos a probarlo Vamos a ver Que tal nos van Amiguitos en esta nueva batalla Con este mazo Empecemos 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 Muy bien Empecemos Vamos a luchar Se dijo Vamos a sacar los huesos Que es lo más mínimo Que tenemos A ver si Ahí está Estos marica Tienen a Como se llama Varios estos gusanes Bien Vamos a ver Los huesos Los he sacado A la nada Van a enviar Ahorita su Van a lanzar A los ¿Cómo se llama? A los duendes Se aquí A tomar Por sac Muy bien Ahorita Van a sacar El duende Ese Perfecto Perfecto Aquí Aquí le hemos cagado Un poco Muy bien Vamos a enviar Este cabezón Perfecto Perfecto Manda tu Es A la flecha Para allá Ok Ok Pobre el paleto No hay que dejarse con estos animales Perfecto Tomar que está lleno de diónis Ya, otra vez con su mariconada Es decir, el animal este que no saca sus rayos Aquí hemos ganado, hemos ganado Hemos ganado Una excelente victoria, una excelente victoria Una excelente victoria Que hermoso es ganar así a estos animales Y bueno amiguitos, lo vamos a dejar hasta aquí Espero que este video les haya gustado Yo soy Autokid Den un buen like, suscríbanse al canal Y nos vemos en un próximo video Adiós amiguitos ¡Suscríbete al canal!